Muy buenas mis niños, ya disponemos de toda la información de la 1.2, así que vamos a hablar un poquillo de ello. En primer lugar, gracias, gracias, ahora hay pre-descarga. Esto le va a venir súper bien a la gente que tenga el internet dentro. Esto es una maravilla. Sobre todo aquellas personas que tienen el problema de, es que fue hace flash que sube el vídeo, sobre el error del cliente, que te salta el error ese que dice que no ha podido encontrar, no sé si es la actualización o algo así, pero no me acuerdo. Ahí está el vídeo que explica cómo lo solucionaba. Y hay gente que ni con esa la soluciona. Y tienen que pegar tres ciclos para descargar esto. Entonces, claro, tú puedes coger hoy, por ejemplo, y haces lo que tienes que hacer en el juego y te pones a spamear la pre-descarga hasta que lo instales. Y así el día de salida ya puedes jugar perfectamente y no tienes que estar con los problemas. La verdad que está súper bien. Luego, el evento. Ya no dice el evento, un poco movada. Dice el evento. ¿Deseo ponzoñoso? ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¿Quería que fuera el seno corrupto y le pusiera un ponzoñoso? Por favor, que alguien me diga que en Latinoamérica se llama corrupto y no ponzoñoso. Me cago en mi puta vida, tío. Ponzoñoso. A ver, que sí que es ponzoña porque es corrupción, pero tío, corrupción mola más que ponzoña. No sé, es que... De acuerdo. Vamos a ver lo importante. Lo típico. Te da mora, pasta, o mora pasta. Mora, gema y tal. Lo típico. Te da de todo, ¿vale? Eso es lo bueno. Te da de todo. Dice que es a partir... Bueno, esto es el horario y su modo que dependerá donde esté. Así que no vamos a entrar en la hora. También te damos una moneda. Sí. Te da ausencias que se pueden canjear en la típica moneda de evento, ¿vale? Medula corrupta, por favor. Por favor, ¿por qué va a ser esto? Corona, por cierto, para los talentos. ¿Vale? Para los talentos. Ojo, cuidado, que es para nivel 10. Y luego nota. Dice, tienes que tener nivel de aventura, evento superior, todo el mundo está por 50 ya. Y he completado el prólogo del acto 2 por una mañana sin lágrimas. Es decir, lo de... Lo de Red Lápiz, Morax, este... ¿Cómo es? Sonly. Joder, digo todos los nombres menos el más fácil. Te ha comentado la misión legendaria, no sé qué. La nueva de Albedo. ¿Es posible activar este evento? ¿Por qué no te dicen que tienes que hacer la de Albedo? Que también es requisito. Ah, claro. Prerequisito. Joder. Joder, qué requisitos están. Bueno, da igual. No es relevante, ¿no? Y esto, recuerdo que va por fase. Está el primer acto. Que completaré esto, no sé qué. No voy a entrar mucho, ¿vale? No voy a entrar mucho en ello. Ya lo explicaremos más adelante. Ya lo veremos en el directo y tal. Es que tampoco quiero spoilearme demasiado, ¿vale? Básicamente va a ser como la de los meteoritos, ¿no? Te van a dar aquí lo que sea. Aquí te va a dar esencia brillante, esencia cálida, esencia mineral. Igual que antes, que eran distintos tipos de fragmentos de meteoritos. Y cada uno tendrá más calidad. Y la última tienda será la tienda super tocho, donde estará la corona 3000%. Aquí te dicen los tres tipos de esencia, que se ponen unos geares, etcétera, etcétera. Vamos a lo siguiente. Esto es un evento que han puesto para la gente que vuelva a jugar. Esto está súper bien que esté. La verdad que está de puta madre. O sea, si has pasado 14 días desde la última vez que jugaste, se te activa el evento. Y el otro requisito es el nivel de aventura 10 o superiores que lo tiene cualquiera. Y dice, recompensa del evento, protogemas, resina débil, por favor. Tío, dale resina débil a la gente, loco. Qué manía, que no cuesta tanto. Más recompensas, obviamente. Después te dan recompensas por día de convención acumulada. Este dice, te da un puto login. What the fuck? Te da hasta protogemas. Mira esto, resina, ingenio helero y minerales. Esto está súper bien para la gente que vuelve tío y se puede poner al día. La verdad que este evento es una locura. Claro, al final habrá que ver, porque si es una resina y 10 protogemas es una mierda, ¿no? Pero ya me entiendes. Durante el evento, cada día al terminar misiones podrás obtener recompensas y acumular puntos. Joder, al alcanzar una cantidad de puntos, podrás obtener recompensas adicionales. Prototipo rencor, la espada esta. Y no será solo la espada. Aquí, esto es lo interesante. Doble recompensas adicionales con bendición del retorno. Los viajeros que retornan tienen la oportunidad de obtener el doble de ganancias 3 peces al día. Podrán obtener el doble de recompensas del árbol petrificado. Estos son los dominios. Flores de riqueza y de revelación. Gastando resina original. Bueno, obviamente no es con la resina esta de... ¿Cómo se llama la que guardas? La de 40, obviamente no. Pero está súper bien, tío. Está súper bien. Las unidades para obtener las recompensas dobles se actualizan todos los días a las 4 de la mañana. No desaproveches. Una vez concluido, se perderá el progreso que ha conseguido hasta el momento. Y no será posible recordar la recompensa. Estate atento. No, no. Y pilla las cosas, simplemente. Luego, aquí te hablan de las nuevas armas. Las nuevas armas ya las analicé. Están en un vídeo aparte. Los dejaré ahí. Ahí, en la pestañita estará. Esta espada no está en el análisis, pero es que da igual. Es la misma que la lanza de Son Lee. Lo he mencionado en el banner. Que no tiene útil... En el vídeo del banner. Que tampoco es que tenga demasiado útil ahora mismo. Y lo demás, esta es el arma de albedo y tal. No voy a entrar, porque ya te digo. Es que no hay más. Esto a mucha gente le va a molestar. El pase de batalla es el mismo otra vez. Tercer pase consecutivo, que es igual. Y yo me imaginaba que iba a ser el mismo, la verdad. ¿Por qué? Porque es que son 5 armas. Así que mínimo van a tener que repetirse las armas 5 veces. Lo más probable es que sea 5 veces. Que más adelante le dé por meter algo más. Puede, pero es que es el mismo pase. O sea, el pase agnóstico. El pase agnóstico este. No, yo lo siento. Que está bien, que está mal. A mí la verdad que me da igual. Yo desde mi punto de vista, si necesito un arma y esa arma está de puta madre, me pido el pase. Porque al final, si te sale rentado o no, depende de ti. Al final es tu dinero, es lo que te da la gana con él. Pero bajo mi punto de vista, si lo comparas con, por ejemplo, una bendición. La bendición es infinitamente mejor. El pase es para el arma. Para el arma y porque tienes prisa y quieres todo lo que te da. Que son un montón de recursos. Es acelerar el farmeo más que otra cosa. El resto es acelerar el farmeo y un par de tiradillas ahí de chill. Y luego, ya aquí ya está toda la información del parche. Que la mayoría ya lo sabemos. Pero en primer lugar, las 300 protogemas golosas que te da por el mantenimiento del servidor, por el parche. Lo igual le agradece porque no podrían dar nada, porque no es culpa suya. O sea, hay compensación como tal, entre comillas. La nueva zona, que es enorme. No solo que es grande. Es que también está por debajo. O sea, tiene subterráneo. Está súper guay. El nuevo mecanismo de frío, que ahora veremos que es un hijo de puta. Esto no está solo en la zona, lamentablemente. Yo imagino que aparte del frío, cuando salga la zona de piro. Que creo recordar que es un desierto, un volcán. Probablemente haya calor extremo y también haya algo parecido. Nuevo sistema árbol frío eterno. Parece que estoy jugando al wow, ¿sabes? Con el piro frío. Es el árbol este que vimos que tiene la cosa esta roja. Que es básicamente la reputación de la zona. La reputación de la zona. Encuentra el destino. Destino entrelazado. O sea que... Bueno, esto es lo que te da, ¿no? Sí, es lo que te da. Un par de tiradas por ahí. Te da las recipes de las armas nuevas, etc. Y los nuevos personajes, obviamente. Nuevo equipamiento, lo hemos comentado. Nuevos eventos. Que creo recordar que más abajo decía todo lo de los eventos. Príncipe Caricia, duración, todo. No es necesario usar resina original para participar en el evento. ¡Súper importante! A ver, esto es normal. Es igual que cuando la gente le preguntaba cuando acabó el evento de las estrellas si los demás eventos iban a costar resina. Y yo le decía que obviamente no. Y eso es porque, joder, ya estuviste como dos semanas que la resina, la prioridad era el evento. Entonces no podías hacer otras cosas. Entonces te tenían que dejar un espacio. Ahora, te van a meter un nuevo dominio. O sí, creo que es uno donde están los dos nuevos sets. Y claro, la gente quiere ir a sacarse los sets. No puedes poner un evento que cueste resina porque es que estás causando una frustración en la gente. Y que da igual. O sea, esto piensen que es regalar cosas. O sea, este evento va a ser mejor que el otro. Porque probablemente te da... Bueno, primero te da un arma que es brutalísima. Que es brutalísima. Y luego que si te diera lo mismo, este no te cuesta resina. Así que ya es mejor. Además que también hay un montón de lor y todo. Joder, es que ganas. Tengo un chasis. ¡Miércoles! Luego nada, el sistema es lo que hemos visto antes. El evento. Con todas las mierdas que da. Que viene todo lo que da, tío. Es una locura. Las misiones nuevas. La misión legendaria de Albedo. Misión legendaria de Ganjo. Que será más adelante cuando salga Ganjo. Misiones de mundos y de todo que nos van a dar. Nuevos tipos de encargos. Que está guay. Normalmente también suelen poner con los encargos el logro. Así que... También esto sumará a la hora de las reputaciones. Si alguno tiene alguna reputación por ahí atrás. Las nuevas misiones de mundo. Aunque no sé si será solo de Espíritu a Dragón. Nueva misión de mundo. Retorno a la cámara de Jade. ¡Hostias! ¡La van a poner otra vez! ¡Hostias! ¿Habrá una cámara de Jade de nuevo? ¡Uh! ¡Tres putas madres! ¡Yo estemos ganando! ¡Joder! ¡Qué gana! Nuevos monstruos. ¿Un par? ¿Un par? Un montón de animales. Recetas. Seguimos de todo. Está cargadísimo. Y esto es lo que dije antes. Ahora. En la espiral de la misma. En el nivel 9. Los personajes acumularán un frío extremo. Como dije en el video de hacer son de Espíritu a Dragón. Alcanzar el límite. Básicamente tienes que acercarte a un bracero. Y los hijos de puta de los enemigos le van a dar de ostias a bracero para pagarte y joderte la vida. Así que ojo con eso. ¿Vale? Ojo con eso. En el nivel 10 lo mismo. Pero te acercas a estas cosas. Que los series. Si mal no recuerdo eran las cositas estas. Que se parecen a... ¿Saben cuando estás en el DIY? Que rompes unos cristales. Que te dan una cosita. Y la llevas en una especie de vasija. Y se quedan ahí. Pues si vieron en el video de la presentación del 1.2. Hay unas cosas parecidas pero te dan calor. Así que son estas cosas. Pero no importa nada antes de explicarlo. En el nivel 11 tu personaje será afectado por... Esto lo odio. Esto lo odio. Pierdes energía continuamente. Y lo que no entiendo es que aumenta también el daño infligido a todos los miembros del equipo. Daño de crío. Creo que esto está mal traducido. Porque la lógica es que contra Electro lleve crío. Así que supongo yo que aquí ganará daño extra de crío. Y que está mal traducido. Pero bueno ya veremos. Y en el nivel 12 aumenta el daño de crío infligido a todos los personajes de tu equipo. What the fuck? No sé. La verdad que me resulta bastante raro. Quizás sí. Quizás coman más daño de crío aquí. Pero es que en el 12... El piso 12 es el de crío. Está la posta al revés. ¿Quién tampoco tiene... No sé. Ya veremos. Y luego los nuevos sistemas. Gracias al Chaconamigo. Gracias. No los de jugadores. Porque a veces agrega gente rando. No sabes quién es y se lo pones ahí. El artilugio este para sacarte fotos rápido. Que bueno. Más cosas para la cámara y sacarte más fotos. El archivo. Galería de personajes. Por favor. Que la nueva galería de personajes. Cuando sea un personaje que esté. Porque a día de hoy. Tú vas a la galería de personajes. Y no estás ni Sinjan ni Sonny. Por favor. Que no tengan que esperar tres semanas. Para que un personaje entre a la galería. Gracias. Gracias. Luego. Nueva función de indicadores de destino personalizados en el mapa. Esto es lo que hablaron. De que tú podías hacerte una ruta de farmeo. Y no tener que estar todo el rato dándole la puta a él. Y para ver el mapa. Porque no. Sabes. Esto la verdad que va a ayudar un montón. Cuando vayas a farmear artefactos. Edites. Etcétera. Estará súper bien. Nueva función de reinicio de automático dominio. Gracias. No vamos a tener que salir para volver a entrar. Joder. La de tiempo que va a ahorrar esa mierda. Espérate. Que me he perdido. Me he perdido. Aquí. Nueva recompensa por la sesión de personajes. Tengo ya calentitos. 40 deseos aquí. Con esta mierda. Tengo calentitos 40 deseos. El miérclo puede ser una de tiradas. La puta madre. Llegó al pit. Así que. Espero que no me salga ningún 5 estrellas de mierda. Por favor. Hundilo. Por favor. Hundilo. Luego. Recuerden que son las tiradas. Las tiradas al banner pollo. ¿Vale? Al permanente. No es al temporal. No es al de Albedo. Ojalá. Nuevo tutorial de reacciones elementales. No sé qué. En el templo de la leona. Hostia. La leona era. ¿No era uno de los cuatro vientos? Sí, la leona es uno de los cuatro vientos. Ojo, ¿eh? Iré simplemente para ver si hay algo de lore. Para alimentar, completarla, fortalecimiento de alma y experiencia de personajes. Ah, mira. Es como los dominios estos de que haces una vez. Y te dan cositas. Pues mira, estará bien. No es función para acertar las animaciones del pase de batalla, la trama de misiones y reproducción. Esto sí. Esto es lo que te sale aquí. Aquí arriba a la izquierda te va a salir un símbolo de play. Le das y cuando el tipo termine de hablar, la voz, o sea, cuando se acabe el doblaje, cambia. Y siguen hablando. Entonces, es una conversación más fluida y no tienes que estar todo el rato espameando el click ahí como un proceso. Luego, nueva configuración del mando, que a mí me da guay. Yo juego en PC. Nuevas descripciones de las armas. En lo que hay en Japón. Ahora podrán comprobar los detalles de las armas. Promoción. Esto está súper gracia. Gracias. Hasta ahora, si tú no tenías un arma, tenías que irte a la puta wiki. Para saber qué cojones era el arma que te sale en el banner. Gracias, amigos. Gracias. Y espero que también lo hagan con los personajes. Por favor. El pase a batalla que ya hemos visto que es otra vez. Después se va de nueva misión de esta semana. Comple de una vez el desafío a la Casa Dorada. Ni puta idea. ¿Será una misión que van a ver en los pases? A saber, a saber. Bueno, porque ya vimos. O sea, aquí sale una noticia que detalles del pase. Mira todos los detalles que te da. Mira, mira, es súper detallado. Te lo estaba diciendo todo. No te dice nada, cabrón. Y luego. Optimizar la tienda. La pestaña de comprar por 2G más al fondo. Gracias. Esto también está súper bien. Lo de la gente dar las recompensas. Por aquí había algo que era que a mí me encantaba. Esto. Por favor. Esto era una mierda. Tú creabas un grupo y tienes que expulsar a la gente cuando te querías ir. Porque claro, tú ibas en el chat y le escribías. Ya no tengo más resina. O bye, chicos. No voy a seguir. Tal. La gente se ponía ahí a hablar. No sé qué. Te pega la vida. Coge tú los ahí. Y no por culo. No hablas con nadie. Gracias. Gracias. La verdad. Que lo puedes hacer así en vez de tener que estar spameando leches. Y en un dominio multijugador, tanto el jugador invitado como la enfridión pueden abandonar a mazmorra al multijugador en cualquier momento sin interferir a los jugadores que estén combatiendo. Gracias. Porque si hasta ahora se iba el quejoteaba, te cagaba el dominio. Te cagaba el dominio. Y luego esto. A ver. Ajustar el orden de las voces. Se normalizan las descripciones. Esto, por favor. Lo hemos dicho mucho. Muchos errores de traducción. No tiene una nomenclatura definida. O sea, se la están trabajando un poco. Por favor, un poquito más. Ahora, tú sabes lo típico de, yo qué sé, la E de Chongyun, que decíamos que te encanta el arma. Vale. Ahora es que te imbuye el arma. Joder. Sí, el arma, coño. El arma, el arma. Entonces, Ketching te dice que imbuye el arma del elemento electro. Diluc te dice que imbuye el arma del elemento piro. Y así con todo. Gracias. Porque esto es importante. Esto ya lo vi en la descripción de Xiao. Dice que el ulti te imbuye el arma con elemento anemo y no puede, y tiene prioridades. Es decir, no puede sobreescribirse. Así que si tú llevaras a Chongyun con Xiao, que no sé por qué querrías hacerlo, pero si lo hiciera, no le sobreescriba, no pasa a hacer daño crío. Igual que si le pones a Venet, no le pasa a hacer daño piro. Así que bueno, veremos. Quizás más adelante hagan un uso de esto. Quizás puedes tener doble imbuida el arma de dos elementos. Esto estaría bastante tope. Es bastante divertido, sobre todo divertido. Sí, bueno, no quiero agargar más el vídeo. Espero que les haya gustado. La verdad que tiene unas pintas tremendas la 1.2. Por si no se nota, estoy jodidamente hypeando. Si les ha gustado el vídeo, dejan un like y suscríbanse para mantener la caminiente aposición. YouTube avise y a lo mejor no avise tampoco porque no le dan la puta gana. Y nos vemos en el siguiente directo o vídeo. Adiós.